Señores, se llama Paquete de Urgencia Económica para Evitar la Catástrofe. Así se llama el paquete de medidas que va a anunciar hoy el Ministro de Economía, Toto Caputo. Espera un poquito, porque tengo algunos detalles más. Hoy el Ministro Caputo va a anunciar este paquete de medidas de estabilización y reducción del gasto público. Son medidas de urgencia que tiene que tomar el gobierno para evitar una catástrofe económica mayor. Eso van a ser los lineamientos del día de hoy, Willy. Sí, un dato muy importante que se conoció el fin de semana es que Caputo absorbió las áreas de energía y minería. Sí. Es importante porque parte del ajuste fiscal viene por el tema tarifas. Sí. Otro tema importante que me comentan es que lo que vamos a escuchar hoy no es un plan económico. Es solamente un paquete de urgencia económica para evitar esa catástrofe. Espera, un poquito más. ¿Un paquete que incluiría tratamiento de leyes? No, 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 eso es distinto. Eso va por otro carril y no hay, ok. Son medidas de ajuste sobre la política. Por ejemplo, el fin de las ciras. Sí, totalmente. Todas las medidas van a estar encuadradas en el marco de un diagnóstico muy duro que dio el presidente el día de la asunción. La deuda con importadores, anoche me decían, la famosa deuda que decían 30.000, 40.000 millones de dólares, va a ser pagada recién a partir del año que viene, para abril. Bueno. Calzado a la cosecha de soja. ¿Qué otra cosa anunciaría hoy el ministro de Economía? Reducción de los cargos políticos. Se reduce la mitad de los ministerios. Se reduce la mitad de las secretarías. Se reduce en un cuarto las subsecretarías. Los cargos políticos se reducen en un tercio con sus consiguientes gastos innecesarios que financiaban todos los argentinos. ¿Qué más dirá el ministro? Se suspende la pauta publicitaria por un año. El presidente ha sido muy claro, me cuentan. No hay plata, pero no hay plata y no hay plata para nadie. No hay plata para todo lo que no sea esencial para el funcionamiento del Estado. Todos los contratos que tengan menos de un año serán dados de baja. No se van a renovar. No se habla de los últimos meses. No, no. Todos los contratos que tengan menos de un año serán dados de baja. No se van a renovar. Todos los nombramientos del último año estarán bajo revisión. El punto fundamental en el cual va a hacer pie el ministro de Economía es que todos los argentinos... No va a permitir que todos los argentinos le paguen a la política. O sea, esa costumbre de nombrar gente antes de irse. Eso... Todos afuera. Afuera. Se terminarán las iras. Las iras son una discrecionalidad de la política. La política decidía discrecionalmente qué se importaba y qué no. Así que eso se termina. Discrecionalidad barra peaje. Claro. Exactamente. Coima. Exactamente. Aparentemente la línea fundamental de estas medidas, que reitero, no va a ser un plan económico lo que anuncio hoy, sino... Es de corto plazo para zafar esta herencia de corto plazo. Exactamente. Esa bomba de corto plazo que pusieron. Incluso recordemos que estaban seguramente de la mano de los anuncios va a haber quizás el aporte de las cerealeras o incluso petroleras para dar un poco de munición al Banco Central en cuanto a reservas, que recordemos que el Banco Central lo dejaron con reservas negativas. Claro. Quebrado, vaciado. Tengo entendido que el Ministro de Economía va a hablar de reglas claras e igualdad ante la ley y que van a terminar con estas medidas que generan corrupción y distorsiones económicas inaceptables. Anoche me contaban, Eduardo, que del swap con China, ¿te acordás, Alfa, que lo anunciaron 30.000 veces de 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares, quedan solamente disponibles menos de 250 millones de dólares. Sí. Me cuentan también que el Ministro de Economía va a hacer hincapié en que este es un paquete de medidas, reitero, no un plan económico, que está diseñado para desactivar las bombas económicas que recibió el gobierno de Milley. Así que, bueno, más o menos ahí tenemos un trazo grueso de lo que van a ser los anuncios del Ministro de Economía. Anoche estuvieron también en diálogo con el staff del Fondo Monetario Internacional anticipándole las medidas. Recordemos que hay vencimientos con el fondo este mes, cerca de 900 millones. Creo que hay otros 2.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares en enero. Y la intención es que se repita el mecanismo de que haya aportes de otros, Qatar, China, que le use de puente para hacerle pagar esos vencimientos, no entrar en atraso con el fondo, y después con el desembolso del fondo se cancele esa deuda. Me cuentan también que acerca de la ley Omnibus o el paquete este de medidas que va a entrar al Congreso, porque esa es otra cosa, otra cosa, se está haciendo un trazado fino de esas reformas que son las más grandes. Eso va por cuerda separada. Sí, y que por ahí no sería Omnibus, que sigan diferentes proyectos de ley. Porque si lo pones todo en un proyecto de ley, unís a todos los lobbies en contra del armado de ese proyecto. Atención ahí con la presidencia de la Cámara, Martín Menem, Lule Menem, el secretario parlamentario, que tiene que tener una muñeca para después, porque ingresa, va a tratamiento de comisiones, adelantó Unión por la Patria que las principales comisiones van a estar presididas por ellos. Ahí va a haber una utilidad floja importante en materia legislativa.